La Cueva de la Voz Silenciosa Solo mi voz Así Así Relájate y ahora Escucha Hoy voy a compartir contigo este relato Zona de la Preocupación De Gali y Ross Preocupaciones por aquí Preocupaciones por allá Me sentía saturado con las preocupaciones de la vida cotidiana Y siendo sincero, nunca me había tomado mi tiempo La universidad, el trabajo y demás responsabilidades Estaban poco a poco generando estrés en mí Eso, aunado a la monotonía del día a día Me hizo tomar la decisión de darme un merecido descanso Es así que una tarde de junio Decidí retirarme un tiempo de la ciudad La verdad, sin un rumbo específico Verán Soy un aficionado a la fotografía Y tenía pensado pasarme un buen rato disfrutando de mi hobby Fue así que empaqué unas cuantas cosas Para una eventual acampada Y junto a mi fiel perro Decidí dar marcha Sin pensar en qué me depararía el camino Luego de llenar el tanque Comprar algunas cosas Y tomar apuntes en una gasolinera A las afueras de la ciudad Decidí tomar una vieja carretera Muy conocida en la región Pero a pesar de su historia Me resultaba muy extraño Que a esta fecha Fuese muy poco transitada Ha de ser por los nuevos proyectos viales Que tienen como fin Acortar el tiempo de viaje Supuse En mi intento de satisfacer aquella interrogante Y a pesar de lo intimidante que pueda sonar Esa no era mi onda Tenía planeado tomar algunas fotos interesantes en el camino Y nada era mejor Que el morbo que levantaba Estar en aquel ambiente desértico Y alejado de la civilización Más bien lucía prometedor Todo iba como lo imaginé Aquellos solitarios pero imperturbables paisajes Que aunque nostálgicos Eran capaces de brindarme una sensación de relajación Que sumada a la cálida brisa de verano Hizo que el tiempo se me pasara volando Tanto fue así Que a la media hora de viaje Y con alrededor de 40 kilómetros recorridos Un sentimiento de duda Se sembró en mí en cuanto empiezo a ver Que el ambiente se torna un tanto tenue Ya lo que era un árido pero iluminado paisaje Se había tornado frío y oscuro Había caído la noche Ha de ser el hecho de que estoy en el medio de la nada Supuse un tanto inquieto A esta hora en la ciudad hay otro tipo Perfecto Estaba a una altura considerable Desde ahí se podía contemplar todo el valle Que junto al ya manifiesto e imponente cielo estrellado Invitaba a perderse en el horizonte Perfecto Esto vale la pena sacarle foto Pensé Mientras sacaba la cámara Disponiéndome a tomarle fotos a aquel hermoso paisaje La verdad Me sentía como un niño de nuevo Después de un rato ya un poco cansado Y sumido en mis pensamientos Algo perturba mi atención Mi teléfono estaba sonando desde mi vehículo Me giré al instante en dirección a este Mi perro Estaba mirando fijamente el interior Casi inmóvil En una postura de alerta Sin pensarlo dos veces Me acerco al auto Y para mi sorpresa Mi teléfono Que se suponía debía estar apagado Como parte de mi plan Para olvidar las preocupaciones Ahora estaba encendido Y con una llamada entrante De un número desconocido De inmediato Tomo mi teléfono para contestar ¿Hola? Pero del otro lado de la línea Solo se escucha Turbador sonido de estática Con un poco de interferencia De voces entrecortadas Como si se tratase de alguien Tratando de comunicarse A través de una estación de radio vieja Dicha llamada Dejé que se prolongara Por dos incómodos minutos De los cuales No pude guardar Ninguna clase de información Salvo lo ya mencionado Al verme envuelto En tal situación Que en términos generales No debería de ser Algo inquietante Logro ponerme a pensar Por otros dos minutos Algo me decía Que fuese quien fuese El que haya llamado Lo iba a volver a hacer Luego de formular ideas Tontas sobre quién fue Y por qué lo hizo No le seguí dando Más vueltas al asunto Y decidí volver a casa Así que Me dispongo a encender El vehículo Pero para cuando tenía Las manos en las llaves Quizás por inercia Miré el reloj Del tablero del auto Y mayor sería mi sorpresa Aquel aparato Marcaba Las 12.47 pm Aun con dudas Llevé mi mirada Al reloj de mi muñeca Y para mi asombro Este lo confirmaría 12.47 pm ¿Cómo carajos Podía ser eso posible? Lo que para mí fue Como una hora En realidad Fueron seis horas Con dudas Consternado Y aún muy confundido Decidí emprender Lo que ahora para mí Era una huida La carretera Apenas era perceptible Para el par de luces altas Que desenmarañaban La densa penumbra La luz de la luna Se ahogaba Ante el manto nebuloso Devorando el camino Por completo Dándole matices Místicos A aquellos rumbos Luego de conducir Por una hora Aproximadamente Logro divisar A lo lejos Algo que ya se me Hacía conocido Y que conforme Me acercaba Se hacía una dura realidad Enfrente mío De forma estoica E inalterable Y hacía lo imposible Era El viejo mirador Abandonado En el que había estado Hace un rato Como si de alguna forma Estuviera dando Todo este tiempo En un arranque De amargura Frené el vehículo En seco Justo en ese instante Vuelve a sonar El teléfono Con un sobresalto Ya un poco alterado Contexto Esta vez Del otro lado De la línea Se escucha Alguien o algo Y digo Algo Entre comillas Porque no sonaba Como una persona Y siendo sincero No conocía Siquiera Algún animal Que emitiera Tan espectral sonido Lo más cercano A algo conocido Era un maullido El maullido De un gato Pero este Era mucho más grave Y prolongado Ya cuando parecía Que no podía Haber algo peor Los faros Captan el movimiento De lo que parecen Ser unos pequeños seres De aspecto humanoide De no más De un metro de altura Y que conforme Se acercaban Pude detallar Aún más Que se trataba De criaturas De contexturas delgadas Facciones toscas Ojos enormes Y expresiones demoníacas Enseguida entendí Que venían hacia mí Sin pensarlo dos veces Di marcha Al vehículo En su dirección Mientras contemplaba Con más detalle Aquellas extrañas criaturas Que pasaban A los lados del carro Mientras mi perro Ladraba violentamente No solté el acelerador Y mantuve Como pude Mi vista En la carretera El motor Estuvo arrojando Trabajos Rugidos Quejándose De la desenfrenada carrera Hasta que el can Dejó de ladrar Y que según yo Fueron 15 minutos Que ha pasado Este lapso De tiempo Coloca la mano Encima de su perro En señal de aprecio Pero en su lugar Una textura lisa Y algo húmeda Ajena al suave Y reconfortante Pelaje De su fiel compañero Perturba su sentido Del tacto Dejando a su imaginación Un sinfín De ideas macabras Que se quedan A medias Justo en el instante En que escucha Aquello pronunciar Lo siguiente Dime Ahora ¿Qué te preocupa? Mañana te contaré otra historia Hoy continúo con el programa De la voz silenciosa El 4005 Con esta nueva andadura Con renovadas ilusiones Y con toda mi fe puesta En que sea de vuestro agrado Está것illoso Número Número Húmedo 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 Gracias.